Llegó a vivir a Nueva York hace 15 años. Trabajó como mesera en restaurantes y como traductora. También se desempeñó en el consulado de Ecuador de esta ciudad cuando Rafael Correa fue presidente de esa nación sudamericana. Mónica Palacios, del Centro Democrático, fue electa el pasado domingo 7 de febrero a la Asamblea Nacional de Ecuador en representación de los ecuatorianos que viven en Estados Unidos y Canadá. Obtuvo 5,385 votos para un 36%. Trabajaré por los inmigrantes ecuatorianos con el fin de que sean más visibles porque ha llegado el momento de dejar a un lado las camisetas partidistas, dijo Palacios. Debemos fiscalizar la ley de movilidad urbana, poner atención a los problemas del consulado y agilizar las citas para que nuestros inmigrantes no pierdan tanto tiempo haciendo trámites. Palacios está muy orgullosa de sus tres títulos universitarios, economista, historiadora y politóloga especializada en el medio oeste. Dijo que salió de Ecuador por falta de oportunidades como mujer joven que quería progresar. Abandoné Ecuador sin dinero, dijo Palacios, con resignación y orgullo. Digo que el envío de las remesas a Ecuador es una de sus prioridades en la Asamblea Nacional. Hay que crear una oficina para motivar al ecuatoriano a invertir en su país, para que compre casa y no sea engañado por arquitectos y estafadores. Muchos ecuatorianos no pueden viajar a su país por su situación migratoria y por eso debemos apoyarlos en el exterior. Hay que fomentar sus empresas y hacer un listado de profesionales ecuatorianos en el exterior, añadió la recién electa Palacios. Son casi 700.000 los ecuatorianos que viven en Estados Unidos y Palacios los considera una gran fuerza económica. Las políticas neoliberales que están destruyendo a Latinoamérica y a Ecuador nos han obligado a dejar nuestros países. Todos debemos trabajar por una política equitativa que favorezca a todos y no solo a quienes sustentan el poder. Hasta nuestro próximo encuentro. No olviden que el sábado a las 7 de la noche estamos en vivo aquí en TVNCTV. Riegue la voz, comparta y síganos para que no le cuenten. La nota de hoy fue producida por Javier Castaño. No olvides suscribirte en nuestro canal de YouTube. Es fácil y rápido. Recibirás información clara y precisa de acontecimientos informativos de nuestro país. Realizamos un periodismo ético y creíble que puedes compartir con tus amistades. Suscríbete ahora y dale clic a la campanita. Síguenos para que no te cuenten. Juntos somos más. Juntos.